Hermanos En mi aquí ¡Señor! ¡M aqui! ¡M aqui! ¡M aqui! ¡Señor! ¡M aqui! ¡M aqui! ¡M! ¡M aqui! ¡M aqui! ¡M aqui! Necesito tu poder Os No estareal Necesito tu poder Necesito tu poder Necesito tu poder Necesito la llamada ¡Hazul! ¡Oh! ¡Qué dura! Amado, un momento que nada que esté mal Un momento es difícil, despierta la falta En mi aquí, señor Señor, en mi aquí, en mi aquí 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 En mi aquí, en mi aquí Necesita toda la corta Hostilizar, necesita tu poder Hostilizar, necesita tu poder Hostilizar, necesito la hora de poder Hostilizar, si padre, tú estás conmigo Se muere Te alquiste los Te mando En fuerza Cristo te alco ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús!